Amén, Señor Jesús, gloria a Dios. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos, sus campañas que usted hace para Dios. Dios tiene para usted la recompensa, amén. Señor, aleluya. Y ahora nos vamos a pasar por ahí con los sobres de agradecimiento. Quiere usted hacer un voto de agradecimiento, puede recibir el sobre y orar y pedir su milagro que usted quiera. Y cuando Dios le concede el milagro que usted está pidiendo a Dios, entonces usted trae su voto. Ya para el que viene a buscar el milagro, porque no todos vienen a buscar milagro, sino algunos vienen a congregarse. Y cuando se congrega, Dios dice que allí Jehová derrama bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Ahora, Señor, te vas al campo y está la bendición, te vas a la bendición y está la bendición. Ahora, Señor. Entonces, pasen los hermanos por ahí con los votos. El milagro no se paga, esos votos son para hacer una ofrenda. Una cosa es ofrenda y otra es pagar. Ya. El milagro no se paga, el milagro es gratuito. Aquí hay una joven que tenía bultos en la cabeza, le cobraba en Lima 60 mil soles para operarle. Llegó aquí, le dice, pendejo a la cosecha con una oración gratuitamente, se sanó de su cabeza. Tenía tumores detectados por el médico. Y le dolió a su cabeza terriblemente, que no la soportaba. Y se vino a la iglesia, pendejo a la cosecha y Dios le sanó con el Espíritu Santo. Que le operó Dios, sí, porque Dios también opera. Pero Dios no opera como el hombre, pues el hombre te corta, te corta con una navaja. Pero Dios no hace así, pues Dios simplemente te saca lo malo que tienes. Tienes un tumor, te lo sacas sin que te des cuenta. Ya es un hombre, tenía tumores en su cabeza esta mujer, Dios se los sacó los tumores y quedó sano y curado. Como nueva, que a mí me iba. Ojalá siga en la iglesia, porque esto ya hace como dos, tres años. Y el milagro es para darle una señal de que lo que la Biblia dice es verdad. Y crea y se salve, porque Dios quiere que se salve. Porque algunos piensan que la Biblia no es verdad, que la Biblia no se cumple. No, la Biblia se cumple al pie de la letra. Pero usted lea la Biblia, lea lo que se cumple, no lea cualquier cosa. Usted lea una revista, está leyendo palabras muertas. Así es, San Señor. Usted lee un periódico, está leyendo palabras muertas, escritas por hombres muertos, en delitos y pecados. Que a mí me va. Aleluya. Usted lee la Biblia, usted lee palabras de vida, alimenta su alma. Glorio al Señor, alimento para su alma. Lea la Biblia, ya. Lea la Biblia, medítela. 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 Porque a veces la gente, como no le entienden, no la lee esto que no le entienden. Lea usted y espere en Dios. Diga al Señor, yo no le entiendo, Señor. Ayúdame, Señor. Él le va a ayudar. El Señor dice, pedir y se os dará. También, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual le hará abundantemente y sin reproche. Pídela a quién. A Dios, no al Pastor Córdoba. No, al Pastor Córdoba. Pastor Córdoba también le pide a Dios. Tengo que pedirle a Dios. Lee su palabra. Lee un versículo. Y ese versículo le pide. Le dice, yo no entiendo este versículo. Ayúdame, Señor. Y él te ayuda. Porque él dice, pedir y se os. Aclama a mí, yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y escultas que tú no conoces. Hay cosas que nosotros no conocemos. Aleluya. Que me ven. Por ejemplo, usted no conocía que si ese hombre se llevó a la muchacha y ya fornicó. Yo ya sé que no porque se le vio ya fornicó. Hay una duda que fornicó. Ahí está el problema. Y como yo no he visto que ha fornicado, no puedo decirle que ha fornicado. Porque de repente Dios permitió que se la lleve para probar la mente de los. Que tienen mente ligera. O sea, que no son como niños. Aleluya. Aleluya. Los demás hermanos por ahí siguen en Olmos. Los demás hermanos todos piensan que ya fornicaron. Pero cómo ya va a estar si yo no la he visto. Yo no he visto que fornicaba. No, pero ya se la llevó a su casa. Se la puede ver llevada a su casa. José se llevó a María a su casa. Y fornicó a José. No hay fornicado. Y encima sale embarazada María. Para colmo. Aleluya. Entonces los fariseos. Se la lleva a su casa. Y sale embarazada antes de que se case. Aleluya. Esa era la prueba segura que había fornicado. Pero no había fornicado. No había fornicado. Si no el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en María. Para que nazca el Salvador. Jesucristo. El Hijo de Dios. Que a mí me vean. Entonces Dios puede permitir eso. Por eso usted tenga cuidado. Dios me lo puede permitir a mí también. Como ya se le voy a fornicar. Ya. Yo no pienso que ha fornicado. Si ha fornicado Dios lo sabe. Y el pago no se lo voy a dar yo. Si no se le va a dar Dios. Si no ha fornicado. Dios lo sabe. Y si yo no pienso que no ha fornicado. Dios lo sabe también que yo no pienso eso. Ya. Y no me va a dar Dios un pago por tener malicia. Sino un pago por ser como niño en la malicia. ¿Ya es su nombre? Ya. Niño en la malicia. Es lo que tenemos que hacer. Por eso es que yo le digo. Para enseñarle a usted. Que mientras no vea usted. No diga. Ya. Los judíos no hayan visto que. José y María Bifónicao. Vivían juntos. Los dos solos vivían. Y sale embarazada María. Para el colmo que vive. Aleluya. Esta muchacha nos decía. Salió embarazada. Pero yo no la he visto que ha fornicado. Que se la llevó. Si se la llevó. Que la tiene en su casa. Si la tiene en su casa. Pero que ha fornicado. Yo no puedo decir. Has fornicado. No lo puede acusar. Y que ha fornicado. Porque él no me ha dicho que ha fornicado. Y tampoco le preguntaba yo. ¿Para qué le voy a preguntar? No. Yo no le preguntaba. ¿Un niño te preguntaría si ha fornicado? No te preguntan. Y uno tiene que tener esa mente de niño. Para no caerse. Que me vean. Vamos a poder. Pásenlo por los votos. ¿Ya pasaron? Pásenlo. Vamos a borrar. Aleluya. El domingo es la cena del Señor. Ollentes. Miembros. Miembros. El SP de la cosecha. Este domingo es. La cena del Señor. Aleluya. Algunos carros. De los que vienen. Traendo los miembros. Y se quedan. Van a pasar aquí. Allí afuera. Para que cuando salen. Toma ahí. Aquí adentro. Y ahí sale ya con su carro. Yendo el chofer. Y se va. Ya no está parándose afuera. Es lo que vamos a hacer. Pero hay muchísimos carros. Ahí vamos a ver. Pero a mejorar un poco. Algunos son miembros. Tienen. Comis. Los pasan acá adentro. ¿Ya? Suben ya la gente. Su carro. Usted sale. Va saliendo. Y cuando salga. Salga normal. Pero no salga tan lento. También. Porque algunos que salen lentos. Como procesión. No salga normal. ¿Ya? Hay alguien adelante. Tóquenle clauso. Para que se haga a un lado. Pero salga. Para que desfogue. Vayan desfogando. Y se va usted hasta. Hasta la pista. Ahí se esparce. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a orar por los votos. ¿Tengo votos? Sí, sí, sí. Tengo votos. Aleluya. La va sumando para Dios. Cierra tus ojos. Comienza así.